El agua y el desarrollo de las ciudades El hombre, desde el principio de los tiempos, ha construido sus pueblos y ciudades cerca del agua. Su importancia ha hecho que las civilizaciones aprendieran a usarla. Los romanos fueron los mayores arquitectos en construcciones de redes de distribución de agua que han existido a lo largo de la historia. Construyeron presas para el almacenamiento y retención artificial del agua y acueductos para su transporte. Los musulmanes, cuando vinieron a la península ibérica, mejoraron las de los romanos. Tenían mucha experiencia en el desierto. Perfeccionaron las presas e introdujeron nuevas técnicas de elevación hidráulica para mejorar la captación de agua y el riego. Jaime I reconquista Valencia en 1238. El propio rey reconoce en los fueros, que eran las leyes que regían el reino, que el sistema musulmán de regadíos continúe como hasta entonces. A mediados del siglo XIX, se empiezan a desarrollar los sistemas de distribución de agua actuales, en los que se empieza a tener en cuenta, además de la cantidad, la calidad del agua. El objetivo era que la higiene y la salubridad evitasen enfermedades. Es el nacimiento del agua potable como la conocemos hoy, de su tratamiento y posterior canalización hasta las viviendas de los núcleos urbanos. El nacimiento del agua potable como la conocemos hoy, de su tratamiento y posterior canalización hasta las viviendas.